Muy buenos días, señor intendente del departamento de Río Negro, actualmente hoy presidente del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, doctor Omar Laflug. Muchísimas gracias por poder contar con usted en el ciclo de entrevistas de Agua en Puerto, de la revista Agua en Puerto, de la empresa Global Por. Así que desde ya le damos la bienvenida y bueno, mi primera pregunta simplemente va orientada a esta pospandemia que estamos viviendo desde ya. Así que muchas gracias, señor intendente, y bueno, le damos la palabra, por favor. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por hacer, damos la posibilidad de acercarnos a nuestra visión, a nuestra región. Como usted bien decía, yo soy intendente del departamento de Río Negro, cargo científico y valente a los gobernadores de las provincias argentinas, y soy presidente hoy del Comité de la Cuenca del Uruguay. Y un breve comentario que este comité nace en el año 2010, cuando teníamos una relación complicada a través de la instalación de la planta, de Cenglosa, y con los intendentes argentinos. En ese momento era gobernador Bukibarri. El mejor gobernador del departamento era el intendente de Concordia, el intendente de Concepción del Uruguay era Marcelo Isoñi, Mariano Rebó, una cantidad de gente de los argentinos que los intendentes de la Uruguay. Dijimos, nosotros tenemos que mirarnos y tenemos que mirarnos los pueblos para trabajar por el Uruguay, para que para integrar. ¿Y cuál fue la misión que tuvimos en aquel momento? Unirnos los pueblos. ¿Por qué? Porque muchas veces en países hacen acuerdos, pero esos acuerdos terminan siendo acuerdos comerciales, que cuando hay problemas comerciales, cada país por supuesto defiende a su población y a su territorio. En cambio, cuando nos unimos los pueblos por un tema común, que era dinamizar el Uruguay para provocar desarrollo en nuestros pueblos, lo mismo nos pide la población. Lo que nos pide a los argentinos nos pide a los países. Y la unión de los pueblos es mucho más fuerte que los de otros países, porque los problemas que compartimos son exactamente los mismos. Ese fue el motivo por el cual arrancó y comenzó el trabajo de los pueblos. Siguieron otros gobiernos y esto siguió creciendo. Y hoy tenemos un Comité Cuelca donde también también integró Brasil y varios municipios de los pueblos brasileños. Y porque en el Uruguay, que la verdad, para ser gráficos, lo tenemos perdón no usado en su real potencial. Es un río hermoso, que lo debemos usar en el potencial que nos da, cuidándolo por su pueblo, que existiendo todo lo que tenemos que existir para protegerlo, dependerlo, pasarlo sustentable, por supuesto. Pero lo debemos usar para el crecimiento, que desarrolla el crecimiento de los pueblos. Y en las 700, 800 y lo menos. Doctor, desde ya, mire, me parece excelente, acá en la Argentina hablamos mucho de regionalización, hablamos mucho de federalización y a veces es muy difícil esa integración. Y si usted me permite, yo le quería hacer una pregunta, si nos puede contar cuántas intendencias de alguna manera forman parte del comité, porque no son pocas, no son pocas las que, de alguna manera, las que están participando. Y también del lado brasilero, ¿no? El número exacto no me acuerdo, pero si lo hago mirar ahora en el centro, si lo que tenemos. Del lado nuestro, son ocho departamentos, del lado guacho, y después los dos, los dos, los del lado brasileño. Ahora me van a hacer regar, es un poco el punto exacto. Pero es importante el número, porque además es muy importante la población que tiene la región. La región, yo sé el principio del comité, nosotros vamos a ser un óvalo, no una línea, un óvalo que involucre a esa región, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Antes de ayer, a veces estuvo, vieron 16 inversores paraguayas, que a ellos también les interesa, muchísimo. Pero si a mí me gustaba una cosa, yo lo digo siempre, el Mercosur tiene algo que se llama InfoCent, que es el Fondo de Convergencia Cultural del Largo Azul, donde los países aportan a ese fondo, de acuerdo a su tamaño, a su prevería, a lo demás. A ese fondo de Convergencia Cultural del Largo Azul, aporta mucho Brasil, aporta un poco menos Argentina, aporta un poco menos Paraguay y Uruguay. Entonces, ese fondo no debería tener un destino mejor que Uruguay, porque no hay un proyecto más integrador que la navegabilidad a la época de San Juan de la Uruguay. Entonces, ese concepto, que ahora me voy a dar un número de principios de democracia en general. Desde el punto de vista conceptual, la verdad que me parece extraordinario. Nosotros acá en la Argentina estamos, se sigue discutiendo por la red troncal, por la integración de las ciudades más chicas también, y poder tener una re-higienalización en el río Uruguay, sería espectacular, porque ustedes tienen unos puertos que de alguna manera ya exportan muy buena cantidad de carga hacia el exterior, ¿no? Así que, una preguntita referente, la próxima reunión que tienen ustedes es el día 18, creo, ¿no? Nosotros tenemos una reunión, el día 18, a las 10 de la mañana, en el comité de la CEDECAR, de Paisatún. Ahí lamentablemente no va a poder estar, este, no va a poder estar el Estado Bordés, y invitamos también, porque tenemos una muy buena relación al Estado Bordés, de gobernador de Corrientes, que además, Corrientes tiene una masa molestal muy importante, muy grande, que también le puede llegar a interesar a la realidad de Uruguay, que tiene este comité. Este comité, el próximo viernes 18 a las 10 de la mañana, va a estar presente en las dos delegaciones de CAL y los intendentes de los tres países, los prefectos, y a su vez, las delegaciones de Salto Bordés. ¿Por qué? Porque es una cosa que nosotros, este comité no tiene institucionalidad, institucionalidad, reconocida toda la asistencia, pero la verdad que hemos trabajado fantásticamente bien, dejó un acuerdo con nosotros, con la CAB, con el ABI, con Sartor Ángel y con todo lo demás. Y lo más importante que tenemos es esa unión de los pueblos, que es muy difícil conocer ahora. Y nos hemos integrado en otras cosas, en cultura, en la educación, en el intercambio académico. Acá está participando, por ejemplo, en la Universidad de Concepción de Uruguay, que está en la institucionalidad. O sea, estamos trabajando muy bien, gracias a Dios. Y creo que vamos por el buen camino. Una preguntita, doctor. ¿Qué necesita el río Uruguay para garantizar, como usted lo ve, ¿no? Para garantizar una navegación fluida, por favor. ¿Cómo lo ve? ¿Qué? Sin duda, nosotros revisamos dragar a 34.000. Por supuesto, Concepción de Uruguay tiene el mismo problema que nosotros. Concepción de Uruguay, Reventos, Zandú, pero revisamos dragar a 34.000. Acá se habla de que el presidente de Uruguay está con toda la fuerza para la la realidad de Uruguay, anunció los otros días en la Santiago de Irán. Acercó la fuerza y el estudio de perfectividad para el dragado a 34.000. Y la hidromía de Uruguay entró por Santiago de Uruguay. Ahora, para hacer la hidromía y entrar en Brasil, es decir, precisamos poder salir con cargas de 34.000. Concepción de Uruguay, Reventos, o, bueno, Reventos, Reventos, Reventos. Y necesitamos el dragado. ¿Saben qué nos pasó? En el caso de Reventos, nosotros siempre se nos dijo que iba a ser un puerto maderero. Después, la empresa de celulosa hizo su puerto, y en ese momento, que era un puerto maderero, perdimos la carga del dragón. ¿Por qué digo que la perdimos? Porque en 100 kilómetros a la redonda en los dos reventos, se produce el 40% de uruguay. Entonces, hoy por hoy, o menos en mi país, en Uruguay, el principal problema que hace la competitividad de las empresas, es la hidromía. ¿Por qué? Y porque hay otras cosas que son muy duras de politicar. Le haces salarios, le haces impuestos, le haces tarifas. ¿Qué nos queda? La hidromía. Entonces yo, a mí no me entra en la cabeza. Hombre, yo voy a entrar en la cabeza que tenemos, no sé si el puerto, una planta del siglo de 27 mil toneladas para el costo. El 40% de los granos en menos de 100 kilómetros. Y que yo no pueda salir con más de 45 o 50 mil toneladas, en menos de 100 kilómetros. Ese es el concepto general que nosotros tenemos. Si el desarrollo del puerto hace al usarlo, tenemos por eso. Doctor, usted sabe que recién estaba mirando, su colaborador nos mandaron la lista de todas las intendencias. Y supera casi las 30, las 30 intendencias. Yo, si me permite, lo felicito. Felicito a la integración que existe porque, bueno, Argentina tenemos 24 provincias, ¿no? Y ya habiendo 30 municipios que están participando en la cuenca del río Uruguay, nos parece extraordinario, ¿no? El trabajo que se está haciendo. Le hago una preguntita, si es tan amable. La carga principal que podría salir de los puertos que usted tiene, ¿cuál sería lo mejor en forma específica? Nosotros tenemos granos, como les decía recién, el 40% de los granos se producen. En un río de 100 kilómetros, acá. Y ahora, con la soja a 600 dólares, fenómeno, somos todos grandes. Ahora, cuando la soja va a meter 350 dólares, y el flete a la valida de un productor en la región, cuesta 30, es el 100%. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en ese tema. Tenemos granos, tenemos carne, como tiene Concepción, principal productor de carne, de árbol, cítricos. Tenemos todas las zonas de agricultura acá, muy cerca de nuestra zona. O sea, principalmente granos. Madera, tenemos las exportaciones de madera que están yendo a India, a China. O sea, tenemos una infraestructura importante, que la tenemos que usar y tenemos la producción, tenemos la carga, como le decíamos al principio. Y los institutos dicen, bueno, vamos a dar la carga. Vamos a dar la carga. Ahora, en vez de conseguir la carga, bueno, la carga la tenemos. Vamos a dar la carga. Perfecto. Perfecto. Doctor, mire, quiero aprovechar y le quiero comentar también que dentro del ciclo de entrevista está el puerto de Concepción del Uruguay. Y también quisiera agradecerle al coordinador de la Secretaría Técnica, al ex embajador itinerante, Daniel Ventancur, que ha hecho posible este enlace. Así que si usted no tiene, si le parece, le quería dejar los últimos minutos para poder cerrar esta entrevista con GlobalPort y, bueno, con toda la región, porque sinceramente estamos llegando a más de 70.000 visitas en forma precisa, ¿no? Y para una revista técnica, por supuesto, nosotros estamos muy orgullosos. Así que lo dejo con estas últimas palabras para cerrar la entrevista, si está amable, doctor. Bueno, Gustavo, la verdad, le vuelvo a repetir un millón de gracias por haberme escuchado esto. Daniel Ventancur es el gran mamá para todo esto. Hace años que está con nosotros trabajando. Así que gracias, Daniel, por todo lo que haces. Y, bueno, si bien tiene el ruido y piernas, quizás la primera reunión que vamos a tener. Vamos con el tema bien claro. Desarrollo del gobierno de Uruguay. Tragajo. Desarrollo de los pueblos. Y el reto del tema de integración y complementariedad que tenemos, rurales, desarrollo social, va a seguir trabajando. Así que, bueno, simplemente eso. Y a trabajar con el gobierno de Uruguay. Todos los pueblos de in vitro. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias. Para el ciclo de entrevistas de la revista Buen Puerto. Doctor Omar Lafluc. Presidente del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay. E intendente del departamento de Río Negro. Muy amable por su tiempo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pasen bien. Adiós. 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 Adiós.